Hay días en que quisiera estar descansando a la luz de la luna Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera Hay días en que quisiera ser como el viento sin conciencia ni espera Como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvidos Que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca Y la pasión nos haga vivir como a una sola historia Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera ¡Gracias! ¿Cuántas veces soñamos tener un hijo, sangre y compañera? Para luego decir, allí está, es el fruto de un amor verdadero Tantas veces creímos tener la justicia certera Y solo fue un error, esta vida no alcanza para comprenderla Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera Horizonte 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 Gracias por ver el video.